Nadia, muchas gracias. Un paro y diferentes versiones. Estamos hablando de la medida de fuerza realizada en la jornada de ayer. Si le preguntan a Hugo Moyano, fue extraordinario. Cuando le preguntan a Pablo Michelli, dice que fue de menor acatamiento que el realizado durante el mes de abril. Cuando le preguntan al gobierno, dicen que el 75% de los argentinos concurrió a trabajar. Vamos a repasar la crónica del día de ayer. La diferencia en porcentaje sobre el acatamiento al paro que hicieron Moyano y Barrio Nuevo por un lado, y el ministro de Trabajo por el otro, es tan grande que solo el ciudadano sabe cómo evaluarlo. Aunque todos coinciden con que el paro nacional tuvo un alto contenido político. Por la mañana, la inactividad ferroviaria de la mano del dirigente Pollo Sobrero, que mueve la mayoría de la masa de la gente, afectó directamente a favor de la medida de fuerza, aunque solo es capital federal. Al mismo tiempo, el ministro Capitanich, con datos nacionales, daba un 75% de no adhesión a la medida. Hoy el 75% de los trabajadores manifestaron su voluntad de trabajar en el día de la fecha, no adhiriendo al paro propuesto por un grupo de sindicatos y de dirigentes sindicales opositores. Cuando uno observa claramente la posición, hay 20 gremios que efectivamente no adhieren y que tienen más de 30.000 afiliados. Los piquetes en la Panamericana y el corte del partido obrero en el Puente Pueyrredón aportaban lo suyo al paro de Moyano y Barrio Nuevo. A temprano estábamos en Mitre, después ya el número de manifestantes permitió también desplegar un piquete en Belgrano. Ahora estamos acá en la mano a capital. Creo que el piquete es grande, es exitoso y forma parte de los compañeros que han cortado en Panamericana, en Puente de la Noria, en Gaona, en la autopista Gaona, en la rotonda de San Justo, en varios puntos de la capital. Es una izquierda muy activa. Promediando la tarde del día del paro en la ciudad, el panorama mostraba la mayoría de los comercios abiertos. Bares, restaurantes, shopping, con adición dispar en bancos. La actividad comercial fue casi habitual. A esa hora, Moyano insistía con un 85% de adhesión y decía que junto a Barrio Nuevo habían interpretado la bronca de la gente. Hacer un profundo agradecimiento a los hombres y mujeres, a los trabajadores en general, por haber decidido acompañar en forma muy pero muy importante esta jornada de protesta que hemos realizado el día de hoy. Con diferencia de minutos, el ministro de Trabajo dijo que esto no es paro general y mucho menos nacional, y detalló la concurrencia al trabajo en distintas zonas del país. No se puede decir que lo que hoy ocurrió sea un paro general, ni mucho menos un paro nacional. El aparato productivo del país funcionó normalmente.